I already know my sister Ximena Duque apareció por primera vez en las pantallas de Telemundo en el año 2003 como participante de la segunda temporada del reality protagonistas de novela, programa en el que también participaron William Levy, Elizabeth Gutiérrez, Angélica Zelaya y Eric Elias. La actriz colombiana, no obstante, no tuvo demasiado éxito en el concurso ya que quedó en la décima posición, pero sin duda suspuso un gran escaparate de visibilidad para ella. Duque obtuvo su primera oportunidad como actriz en Telemundo en 2007 como parte del elenco de la exitosa telenovela Pecados Ajenos, donde dio vida a un personaje de reparto. Su debut en los melodramas, sin embargo, se había producido dos años antes, en 2005, de la mano de Benevisión y la telenovela Soñar no cuesta nada, estaba supremamente nerviosa, era la amiga, de la amiga, de la amiga, salía muy poco pero cuando lo hacía para mí era algo maravilloso. Me acuerdo que en mi primera escena reuní a toda mi familia, a todos mis amigos, todos emocionados por verme y creo que dije hola, ¿cómo estás?, y se acabó pero tenía a todo el mundo apoyándome, rememoraba la actriz años atrás en entrevista exclusiva para People en Español, Edit Post. ¡Suscríbete al canal!